... Estados Unidos ayer emitía varias declaraciones sobre este tema mientras en República Dominicana se efectuaban los allanamientos y los arrestos. En esa lista figuran ocho personas, ustedes la tienen ahí. Ese es un documento, bueno, ocho más César Emilio Peralta o César el abusador. Este es un documento en el que Estados Unidos está explicando que procede de inmediato a la solicitud de su extradición. Recibo a Claudia Álvarez que hemos estado en contacto desde ayer. Siempre que ocurren estas cosas hay preguntas que hacerle a ella. Claudia, gracias por estar esta mañana. Muy buenos días, Edith. Gracias por tenerme. Claudia, bueno, comenzando. ¿Qué tan difícil es la situación para estas personas en términos monetarios? ¿Qué implicaciones tienen las informaciones que están llegando en este momento desde Estados Unidos? Bueno, de inmediatamente se supo de la noticia de que estaban efectuando estos allanamientos y que estaban trabajando en conjunto con las agencias de los Estados Unidos, como es la DEA, el FBI, e igualmente con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, pues automáticamente también vimos que esta última agencia, el Departamento del Tesoro, publicó la inclusión en lista sancionada, que para Estados Unidos es la lista OFAC, a nueve personas, que son las que salieron en la imagen anterior, por ser considerada que forman parte de una organización de narcotráfico. Cuando eso sucede, la inclusión automáticamente en lista OFAC conlleva a que existe una restricción de todo movimiento de dinero y de bienes, tanto inmuebles como inmobiliarios, que existan dentro de los Estados Unidos o dentro de jurisdicciones de los Estados Unidos. Igualmente, empresas que sean norteamericanas, tampoco pueden hacer, y ciudadanos norteamericanos tampoco pueden realizar negocios con estas personas incluidas en lista OFAC. Por ejemplo, desde el punto de vista de sus cuentas, si están dentro de los Estados Unidos o inclusive si manejan tarjetas de crédito, por ejemplo, las marcas internacionales cuyas sedes principales están dentro de los Estados Unidos, tampoco pueden entonces hacer uso de estos fondos, no pueden movilizarnos, no se le pueden tampoco entregar en mano, y cualquier inmueble que tengan dentro de los Estados Unidos también queda congelado por las autoridades norteamericanas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, aquí para la República Dominicana, pues entonces para la República Dominicana significa que si esas personas tienen cuentas en la República Dominicana, en moneda dólar, pues va a estar restringida, no van a poder hacer transacciones internacionales, le hacen transferencias tanto para reemitirlas como para recibirlas en moneda dólar, eso no va a ser posible. Eso es primariamente lo que le va a afectar, y normalmente cuando hay empresas que también no solamente se incluyeron a las personas físicas, sino también que se incluyeron a varias de las empresas que se entienden son parte del César Peralta, César Miriam Peralta y de personas que él ha utilizado presuntamente como testaferros también para asumir la propiedad de estas empresas, pues estas empresas si tienen que hacer pagos a terceros proveedores, ya sea a nivel internacional, y esto incluye moneda dólar, tampoco van a poder estar haciendo esos pagos, ni estar recibiendo pagos de esos terceros. Lo cual obviamente limita muchísimo la operatividad de las empresas que están incluidas en la lista OFAC. Es importante también tomar una anotación, y lo hemos hecho en referencia en otras ocasiones que hemos venido a hablar sobre el tema de la lista OFAC, que aunque se han mencionado varias empresas que están incluidas por sus nombres, recordemos que la lista OFAC tiene una regla del 50%, que significa que si las personas incluidas, como personas físicas, aparte de estas empresas, también tienen otras, y en las cuales ellos aparecen con un 50% o más, esas también quedan capturadas automáticamente. Y quedan capturadas completas. Por así, campo completa. O sea que si no están nombradas, pues entonces se van a ir siendo ubicadas, y luego van a ser incluidas con nombres particulares, pero ahorita mismo quedan capturadas igualmente. Tú me mandabas anoche una imagen que era un poco, digamos, el narco en República Dominicana, cómo se supone esa estructura, que de hecho lo tiene nuestro productor, ahí tenemos. ¿Qué es lo que estamos viendo, estos tentáculos en América Latina? Sí. Bueno, fíjense, lo que vemos acá es información de cómo los cárteles internacionales, sobre todo aquellos ubicados en México y Colombia, pero más que todo los mexicanos, que luego de varios años son los que mantienen el control, el poder financiero, cómo migran a través de diferentes países, en este caso vamos a ver en la imagen Latinoamérica, y ahí hace referencia específicamente a dos carteles, me parece que es del Golfo del Pacífico y otro más, cómo esos carteles entonces migran como organizaciones criminales, entonces ya están muy bien organizadas, así como empresas pueden tener subsidiarias, entonces así ellos se expanden a través de diferentes países en Latinoamérica. Y la imagen que ya la pasaron, pues si podíamos ver la que era... La anterior, la primera, que dice 301 narcos mexicanos detenidos en 15 cárceles del continente. Sí, en ese momento. Ocho naciones suramericanas concentran 63% de las detenciones de capos. Claramente, la imagen que está como en rojo, ese se representa el cartel de Sinaloa y ahí vemos la República Dominicana. O sea, que es parte de la ruta. Entonces, no solamente parte de la ruta, es que están establecidos aquí como con aliados locales y infraestructura, y es bueno, importante que si, bueno, hacer una mención de aquellos que no sabían, pues la tienen, la República Dominicana está dividida y tienen áreas diferentes donde ellos, diferentes carteles controlan, internacionales. Entonces, ¿qué sucede? Y es algo que creo que el procurador lo indicó en su rueda de prensa y los periódicos locales lo estaban recogiendo hoy, es que no solamente venía la droga y era como pase un trasiego de pasar a otras jurisdicciones a nivel internacional, sino que se quedaba. Ya hace muchos años que la droga se queda en la República Dominicana y con esa droga, pues se pagan a terceros, y se hace el tráfico interno, que ya pasó del microtráfico, ya hemos pasado varios años ya a un tráfico más profundo, internamente, internamente ya entonces está comercializando, no es pagar solamente con dinero en efectivo, sino se paga ya también con paquetes de drogas. Cuando dicen, por ejemplo, el tema del lavado, y debo decir que en el caso de Claudia, que es especializada en este tema, tiene amplia formación, además que vas dando seguimiento a conferencias internacionales, encuentros y demás, cuando hablamos del lavado y estamos mirando, por ejemplo, las discotecas que ayer eran incautadas, suelen ser las estaciones de combustibles, el área musical, los peloteros, esa gente. Bueno, lo que más atrae, obviamente, van a ser negocios, actividades comerciales, donde se maneje mucho flujo de efectivo, ¿verdad? Porque en el flujo de efectivo yo puedo hacer una mezcla, lo que se llama mezclar el dinero de la actividad lícita, que es la fachada que estoy presentando en este comercio, conjuntamente con dinero sucio, si le queremos decirlo así, producto de una actividad criminal, y entonces lo mezclamos, y ahí se lava, entonces, el dinero para hacer aparentar que provino de esa actividad que presenta la fachada, de la actividad comercial. Se ven, entonces, vamos migrando a diferentes tipos de actividades comerciales, y bueno, en la actividad de entretenimiento se ha dado ya en otros países, como México, como Colombia, países lamentablemente que tienen mucha historia con el tema del narcotráfico, y entonces ya lo estamos viendo en este caso, incurriendo en lo que es actividades de entretenimiento, no solamente discotecas y demás, sino también en, pues, fondear actividades de eventos, de música, de artistas y demás, porque no solamente es a montar la actividad, sino hay un patrocinio, entonces montas una empresa fachada a través de la misma, entonces hace pensar que es un patrocinio, y todo eso se queda dentro de la estructura criminal. Y bueno, es lo que más atrae, y las diferentes estructuras, como vemos, y se ha hecho referencia, más de 20 años, son los mismos personajes que se siguen reciclando cuando la cabeza o capo principal, pues, cae, ya sea porque muere en unos intercambios, o porque es aprendido por la justicia, o es extraditado hacia los Estados Unidos, pues, entonces quedan las demás personas por debajo, y van, está surgiendo, hay serios conflictos entre sí, para ver quién queda con el dominio, hasta que se queda establecido quién es, entonces, la cabecilla principal, y vuelve y se reestructura, entonces, la red, y sigue funcionando. Se supone que aquí ahora, incluso, las medidas antilavados se han fortalecido, hablan de una estructura que duró 20 años, tiene varios negocios y demás. De alguna manera, por preguntarlo de alguna forma, ¿cuál es la vacuna que tiene el Estado para cerciorarse, para evitar que alguien esté lavando grandes cantidades de dinero en estructuras de esta naturaleza? ¿Cuáles serían las entidades que entran de por medio? ¿Cómo se analiza lo que pasó? ¿Por qué les toma por asalto, por sorpresa? Mira, yo no creo que le tome a nadie por asalto. Yo simplemente entiendo que se han dejado cosas pasar, lamentablemente el tema de la corrupción es algo a lo cual las grandes estructuras criminales juegan y apuestan por tener tanta capacidad de pago, entonces, pues, compran voluntades, y muchas veces las personas, pues, son débiles ante estas situaciones, o lamentablemente tienen unos contravalores, que son representados por el mismo efecto de la corrupción, donde yo llego y me hago rico, entonces, si los de arriba hacen lo mismo, pues, yo voy a hacer lo propio para también, entonces, querer llegar a tener riquezas materiales, luego de tener amplias necesidades, porque vengo de un barrio, de un pueblo donde no me ofrecen la oportunidad de educación o de trabajo, entonces, vamos empujando de una forma u otra en el mismo Estado a que haya que recurrir, lamentablemente, a esas situaciones. Ahora en sí, los gobiernos, es necesario que dentro del marco de prevención, de lavado de activos y de persecución a las drogas, las leyes sean implementadas de manera efectiva a todas las personas que las incumplen, y que las leyes sean aplicadas a todo el mundo, y que los casos sean armados con las pruebas necesarias, y que no lleguen ante un juez, y se caigan por falta de tener las pruebas debidamente armadas, o que se caiga porque hayan procesos que no se lleven de manera correcta. Entonces, eso es importante, porque no solamente vamos a comprar voluntades a nivel policiales, locales y demás, sino que llegan a esta estructura de la justicia, y eso se ha visto en otros países. Entonces, por eso es que habla la inclusión, vemos la nota que incluye para la inclusión en lista de OFAC, habla de que ha habido como un amparo, un apoyo, una construcción para que subsistan estas redes por tanto tiempo, y eso pasa en todos los países donde están las redes estructuradas. Es la única forma que ellos pueden garantizar permanecer. Por ejemplo, en el caso del Chapo Guzmán, todas las voluntades que compraba, cuántos estamentos policiales, judiciales, etc., de autoridades, estaban en la nómina de la estructura del Chapo Guzmán, porque es la única manera en que ellos pueden saber cuándo les va a caer, como dicen popularmente, la autoridad, la policía, los fiscales, etc., para entonces poder subsistir. Es importante no solamente la labor del sector público, sino la labor del sector privado, que la ley de prevención de lavado de activos, pues obviamente ha determinado que existan sujetos obligados en diferentes sectores económicos. Que tienen que reportar movimientos. Que tienen que reportar cuando vean actividades sospechosas, para que, porque como no puede tener todos los ojos en todos los lugares, pues entonces puedan apoyar al sistema de prevención. Bueno, pues Claudia, vamos a seguir hablando otro día, este tema da mucho de sí, obviamente. Tenemos que hablar sobre esos reportes. Tuve noticias de un reporte que no le hicieron caso, si le hacen caso a quien se reporta, es cosa que tendríamos que hablar un poquito. Te agradezco muchísimo que haya aceptado venir esta mañana aquí a este programa. Como siempre a la hora. Gracias a Claudia Álvarez. La pueden encontrar. ¿Tu cuenta de Twitter? Mi cuenta de Twitter es Claudia Álvarez T. Y ahí me pueden seguir, tanto en Twitter y pueden ser en Instagram también, como Claudia Álvarez Troncoso. Gracias a Claudia Álvarez Troncoso. Me voy a la pausa. Regreso de una vez. ¡Gracias! ¡Gracias!